pero igual y no es excusa bueno vámonos este con otro de los temas no miento 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 yo el día de ayer le prometí a mi amigo adolfo gonzález que por cierto no lo conozco en persona pero primero dios voy a tener la oportunidad de estar con él el próximo este el próximo viernes primero dios dice compadre me voy a poner la guarachita que se llama la zeta o me estoy poniendo viejo va que va ahorita la busco víctor estrella aguantame porque ahorita voy a poner un popurrí un mix de la sonora matancera para el suegro de adolfo gonzález que como les digo le prometí ponerle un mix porque ya se lo llevan a su última a su último viaje al señor epifanio salas cervantes señor este como un homenaje para usted de parte de su yerno y de parte de su hija porque me comunican y me dicen que a usted le gustaba mucho la sonora matancera queremos que se vaya al viaje sin retorno disfrutando de la música que usted que a usted le gustaba iniciamos para el señor en esta mañana como les digo que hacen su último viaje no tardan en llevárselo al panteón para el señor epifanio salas cervantes señor señor yo no ya no le digo que se cuide porque ya no se va a cuidar solamente allá va usted estar descansando un día yo fui a un bebé y estaba cantando a coro un día yo fui a un bebé y el cuero responde y dice un día yo fui a un bebé y estaba cantando a coro y el cuero le responde y dice Oh mehre oh Oh mehre morizan Yer mochi agua yer mochi agua yer mochi agua ¡Eh, Matiagua! Señor, para usted, señor Epifanio Salas Cervantes, para ustedes de este mix, parte de su yerno Adolfo González y de su hija. ¡Epa, dice! Dicen que en la vecindad se ha formado un gran berrinche, porque todo el mundo está con esa maldita gripe ahí. Dicen que en la vecindad se ha formado un gran berrinche, porque todo el mundo está con esa maldita gripe. Achucha la de ahí al lado. Antenoche se quejaba que por la noche quedaba quiebre de cuarenta grados, que por la noche le daba quiebre de cuarenta grados. Achucha, mamá, te veo la rinche. Oye, no te enojes, yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer, yo te lo juro que yo no fui. De verdad, de verdad, yo no fui. Ahí está para el señor Epifanio Sala Cervantes, de parte de su yerno, Adolfo González, dice. Anda a todos a volar y diles que yo no fui. Y sus saludos para el pato de Xomecla, para Azul y su punto G. Para Fabiola, para el pelón cabrón, para Conchita, para el Caifán. Para Cruzito y para ti, gracias por tu amistad. Te sigo escuchando por la parte de afuera, ok. Señora Mabel Pérez. El bárbaro del ritmo, el Beni, el Beni More. Fíjate que yo... Conmigo no hay aquello de que no canto una canción. Conmigo no hay aquello de que no canto bolero. Yo canto una paracha, una ruta y a un son. Buenos días, Celerita Bernabé. Conmigo no hay aquello de que no canto bolero. Yo canto una paracha, una ruta y a un son. Y canto cualquier cosa y es porque soy un cantador. Conmigo no hay aquello de que no canto. Entonces me nombro Dios. Fíjate que yo canto. Fíjate que yo canto. Ay, mira, negra linda, yo canto cualquier cosa y es porque soy un cantador. Fíjate que yo canto. Fíjate que yo canto. El Beni More. El bárbaro del ritmo. Fíjate que rico, rico. Y llegó el vaquero y sus botas tribaleras. Buenos días. Y en la noche, en la noche. A mí me gusta el bolero. La samba y hasta el postrón, la novena sinfonía, el gran bar y la canción. Y estecito escucha un tambo, un guapango y el béisbol. Y hasta la música china, como un chino escucho yo. Pero si yo siento un mambo, una rumba o un buen son. Ay, sí que yo no respondo, donde quiera que esté yo. Si estoy de frac en la O, o si en el palacio estoy, señores, me descompongo. Cuando siento el son, mi cuerpo se desbarata. Cuando quito el son, que se me queman las patas. Cuando quito el son, salto corriendo de la silla. Cuando quito el son, una cosa me arrebata. Cuando quito el son, de doctor suelto la bata. Cuando quito el son, y me voy del Capitolio. Cuando quito el son, resucito en mi velorio. Cuando quito el son, y arrebata. Señora, donde quiera que se vaya, yo sé que va a estar mejor que aquí en este perro mundo. Por lo menos va a estar descansando eternamente. Señor, para ustedes el hilo que ocurrí, de parte de su hija, y de parte de su yerno, Adolfo González. Un saludo para la mujer, que es mucha mujer, para cualquier cabrón. Ahí va. Mi amiga campanita. Ahí va. Para el señor Epifanio Salas Cervantes. Ahí va, dice, para Campanita también. Para la única mujer, que es mucha mujer, para cualquier hombre. Y vaya que lo digo yo, eh. Ahí va, dice. Omelenco, con su tumba y su omelén, a todos ponía a gozar, ya lo bailan y lo cantan, el sabroso, omelenco. Omelé, omelé, omelénco, para bailar, omelenco. Omelenco, omelé, omelé, omelenco, para bailar, omelenco. Baila, pero baila, baila con su tambú, para bailar, omelenco. Omelé, 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 omelenco. Para bailar, omelenco. Ande, le dice, a ver si puedes incluir la del velorio. Claro que sí, Coco, ahorita la pongo, cómo chingarlo, la del velorio, cómo no. Ande, le dice. Ande, le dice. Ande, le dice. Feliz Navidad de parte de Vaquero y sus botas tribaleras. El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted. Dale, 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 no se lo vaya a perder. Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe. Yo conocí a un gran señor que gustaba de opereta. Cuando yo un merecumbe se le acabó la chaveta. Una vieja estaba allá saludando a San Pedro. Cuando yo un merecumbe se paró y salió corriendo. Dale, 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 dale. Que aquí tiene el merecumbe. El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted. Dale, 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 no se lo vaya a perder. Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe. Mi mujer se puso brava y conmigo se peleó. Le llevé un merecumbe y todito se arregló. Un muchacho que lloró por no tener que comer. Cuando yo un merecumbe el hambre se le quitó. Dale, 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 no se lo vaya a perder. El merecumbe. El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted. Dale, 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 no se lo vaya a perder. Está también para mi canalita el Coco. Adora Matancera, dice. Del día que yo me muera ya se presiente el velorio. Habrá risa y habrá llanto como en todos los mortorios. La risa será de aquellos que no tendrán que pagarme. Y el llanto será del pobre que ya no pongo. Para el señor Epifanio Salas Cervantes Feliz viaje señor El viaje sin retorno del señor Epifanio Salas Cervantes Pero lo despedimos con la música Cael Que a él le fascinaba Le encantaba y la bailaba Ahí va dice Y no le pude cobrar Pobrecito de Mabelo Ay que le vamos a hacer No se le mueve ni un pelo Le acompaña el sentimiento Es el piano de Lino Frías Vamos a pedir la colaboración de la chaparrita González Por acá la solicitan que se reporte Una solicitud elaborada por favor De parte de Joel Caribeño ¡Gosalá! 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 Mi morenita ¡Gosalá! 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 Saludos para mi amigo Alex, parcerito de Colombia. Buenos días. Me paso todito el día, teniendo que trabajar. Y cuando llego a la casa, te encuentro siempre sentado. Déjame rompar, vine a que yo quiero de cantar. Señor Epifanio Salas Cervantes, la música que a usted le gustaba, por lo menos se la lleva como recuerdo. Y nosotros nos quedamos a seguir sufriendo, porque así es la vida. Saludos, señor Epifanio Salas Cervantes. Y nos homenaje a usted, la música que a usted le fascinaba, de parte de su yerno, Adolfo González. Con este cerramos el focurrí para el señor Cervantes. Salas Cervantes. Ahí va, dice. Saludos para parcerito de Colombia, dice. Ahí va, Carla. ¿Qué está haciendo esa María? Ella le está vigilando. Que hay en casa de su tía. La veo siempre amasando. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Por la yuqui y el boniaco. Calabaza con su amí. Se ha formado un arrebato. Que ha llegado a esta parís. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Los vendebitos tan lindos. Que ha acabado de amasar. Te lo sirven. Te lo sirven calienticos. Pa' que puedas saborear. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Amasa María, amasa. Los monedos de María. ¿Cómo los quieren comprar? Preguntárselo a Sofía. La que le ayuda a amasar. Amasa María, amasa. 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 Ahí está para la única mujer Que es mucha mujer Para cualquier individuo Ahí va Bueno pues hasta ahí llegó Señor complacido Más bien complacido Mi amigo Adolfo González Que le quería dedicar Este popurrí de la zona matancera Porque en unos momentos más Emprende El viaje sin retorno Señor Lo único que puedo decir De que usted Donde va a estar Va a estar mejor Que en este perro mundo Bueno pues ahora Cambiando totalmente Y radicalmente El tema Vámonos más rápidamente Porque quiero enviárselo Muy especial Para mi amiga Este Sandra Alemán El tema nos dice Para ti Mamacita Para Sandra Alemán